Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril ¿Ya conseguiste a la enfermera? ¿Qué me lo preguntas así? ¿Tienes miedo de tener que cuidarme tú? No, no, mi amor, no es eso, pero... Mira, definitivamente tendrás que hacer algunas cosas, ¿no? Aprender a hacer algunas cosas más bien Pero es un hecho que necesito una enfermera profesional Pues ojalá Bruno se fije bien esta vez A ver a quién te consigue Porque donde salga como la tal Paula, esta... Bueno, ya de todas formas Ahora que vas a vivir aquí en la capital Pues no tendrás problemas para ir a tus terapias ¿Quién te dijo que voy a vivir en Tustia? Nadie, pero pues yo pensé que... Ese es el problema cuando las mujeres piensan Ni loco me quedo a vivir aquí Mi casa está en la hacienda Y allá me voy a quedar Pero, mi amor, yo... ¿Pero qué? ¿Qué, Vanessa? ¿No te gustaría estar en la hacienda del fuerte? No, no, no es eso, mi amor Me encantaba estar ahí contigo Pero... Pero, pues, como ahora no puedes ni montar Hijita Déjanos solos, por favor Ay, pero, papá... Vanessa, haz lo que te des a tu padre Rogelio Estoy muy preocupado por esta nueva situación entre tú y mi hija Primero quieres terminar el contrato conmigo Y ahora, de buenas a primeras Decide regresar con Vanessa ¿Qué es lo que te extraña? Tú mismo me dijiste que querías que yo pensara en las cosas Que acabara con el lastre que venía yo arrastrando Sí, sí, pero nunca me imaginé que lo harías de esta manera Bueno, perdón, Federico Pero como resuelva o no las cosas Es asunto mío No, 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 discúlpame Vanessa es mi hija La adoro Y cualquier cosa que la afecta Me afecta a mí Además, la conozco Rogelio, no quiero que vuelva a pasar lo de antes No quiero que salga lastimado No, 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 el único lastimado fui yo Pero tranquilo, eso no va a volver a pasar ¿Y por qué estás tan seguro? Vanessa no está lista para tener una relación contigo Estando en esas condiciones Yo sé, pero ya te dije, no te preocupes Esta vez todo va a salir bien ¿Y por qué hablas con tanta seguridad? No, no, porque ahora soy otro Otro hombre diferente Mucho más fuerte Por lo que veo, tu accidente te cambió por completo Así es Así es He aprendido a salir adelante Y además, últimamente me han pasado cosas Que me han hecho ver la vida de otra forma De otra manera ¿Por eso decidiste volver con mi hija? Sí Estoy comprobando que Vanessa es muy diferente A como yo la recordaba Te llevo a tu papá a platicar con Rogelio Y es como... Como si el tiempo se hubiera regresado a años Sí Sí, sí, de esa época en que Rogelio y yo éramos tan felices ¿Cómo puedes estar con él? Hijita, ni siquiera te has divorciado No estás haciendo las cosas bien Imagínate lo que van a decir si te ven con Rogelio Ay, mamá, por favor, eso no es lo importante Sino que yo esté bien ¿Y cómo vas a estarlo? Mira nada más Bueno, ¿y cómo quiere que te vayas a vivir a su hacienda? A mí eso no me parece A mí de poco, pero no te preocupes Yo voy a convencerlo de quedarnos en Tuxtla Por ningún motivo me iré a vivir a la hacienda del fuerte No, 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 no Tú no te vas a ir allá Ni debes seguir con Rogelio Te recuerdo Sigues casada con Esteban Y es un hombre maravilloso, por Dios Maravilloso Ay, no sabes No sabes cómo me hubiera gustado ir con ustedes a bailar Ay, pues hubiera estado bien Porque David se paró la pista solo porque le insistí No, bueno, se nota que bailar no es lo suyo No Bueno Pero eso es solo un pequeño detallito Lo demás está bien, ¿no? Pues más o menos Bueno, no me la paso mal con él Pero No sé Siempre está al pendiente del teléfono Le entran muchas llamadas de su trabajo Pues cuidado, ¿eh? Este es el momento en que debes de pensar si sigues con él o no Pues es que Con eso de que Rogelio A todos los hombres les pone peros Me imagino que a David lo acepta Porque es su amigo y se lleva muy bien Sí, 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 sí Pero bueno A ver, Dine ¿David te gusta, Cintia? Sí, sí me gusta, sí Y quiero seguir tratándolo Tú no sabes lo que es vivir en la hacienda Y si no llego a casarme con David Mi destino podría ser Regresar a ese lugar Que me angustia Que me asfixia No quiero ¿Y si nos unimos para convencer a Rogelio de venirse a vivir a Dios? Ay, amiga Primero te pasas dando vueltas toda la noche en la cama Y ahora aquí en la sala Ay, es que ahora sí estoy muy preocupada Sí, sí, eso de no saber nada de gusto a gusto a Caní Ay, y para acabarla de amolar No le caí nada bien a su hermana Con esa confusión que armó Bruno con lo del peso Pues a mí Mercedes me quiso sacar la sopa del ¿Por qué habías dejado el trabajo en la hacienda? Pero yo me hice como que la Virgen me hablaba Siento una angustia horrible ¿Por qué habías dejado el trabajo en la hacienda? ¡Muévete! ¡Cuidado! Lo bueno es que el muchacho me murió Lo difícil será cuando se dé cuenta lo que le pasó Ya los encontramos ¿Qué procede? Hay que ponerlos en hielo y trasladar al hospital de Tuxtla Está bien Ya abro camino Señor Te voy a decir una cosa Contigo Rogelio está cambiando Lo dices porque te dejó salir con David Sí, sí, claro Porque para como es Además ya llevamos varios días aquí en Tuxtlai Y antes solamente veníamos de entrada por salida A ti hasta se te ve otra cara Muy distinta a la que tenías en la hacienda Sí Deberían de quedar No, es que yo feliz de vivir aquí Pero No, no me No quiero hacerme ilusiones Porque Es que es imposible Que algún día Rogelio se salga de la hacienda Pero, pero Si te casas con David Puede ser que Rogelio se anime a mudarse para acá No No, no lo creo ¿Sabes qué? Desde antes del accidente Me fascinaba vivir en esas tierras que tanto ama Cuando quedó paralítico pues Las usó de refugio para que nadie lo viera Lo demás amiga pues ya te lo puedes imaginar ¿En serio crees que Que tu hermano jamás se salga de la hacienda? Yo no sé ustedes Pero no pude dormir bien Algo de lo que se ne me cayó mal ¿Quiere que le traiga un poco de bicarbonato? Ándale Es que siento el estómago revuelto ¿Y tú? ¿Por qué tan seria? Por Gustavo Sigo sin saber nada de él No sabes qué angustia ¿Y Ya le hablaste a su hermana para ver si ella se enteró de algo? Le llamé Pero no quiso hablar conmigo por Por lo que pasó con Bruno Ay bueno A mí lo que me parece terrible Es que tu novio no haya aparecido ¿Esta es la casa de Miguel Carmona? Así es Yo soy su hermana ¿Para qué lo busca? Para informarles que tuvo un accidente en la carretera ¿Qué le pasó? ¿Cómo está Miguel? Por fortuna logró sobrevivir Gracias a Dios ¿Estuvo muy feo el accidente? Sí El camión se salió de la carretera Y arrolló a dos personas que iban circulando por una vereda Dios mío ¿Y esas personas cómo están? Graves Reportan que tal vez no pasan la noche Manténgame informado ¿Qué pasó? El choque fue más grave de lo que me dijeron ¿Por qué? Hay heridos Hay heridos que no se sabe si sobrevivirán Miguel, el chavo que me recomendaste está grave ¿Miguel? Sí, sí, sí Yo sé que te preocupa Pero su situación es muy difícil Si se salva puede terminar en la cárcel Mira, en otro caso no lo haría Pero estando tú de por medio Yo podría ayudarlo No No, prefiero que en este momento no hagas nada Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abraza los años Me gusta vivir